Muy bueno, la verdad, hay más espacio, los niños y los adolescentes podemos compartir, ya no estamos tan unidos como estábamos en la vez pasada en el anterior colegio y ya creo que la verdad todos estamos muy contentos por el colegio nuevo. Muchas gracias por habernos ayudado con nuestro colegio, quedó muy bonito. La infraestructura de este colegio es espectacular, es uno de los colegios mejor dotados que se ha construido, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en el país entero. Este colegio, el colegio Rafael Uribe Uribe, es un sueño cumplido para miles de familias del sur de Bogotá, muy en particular para Tunguelito. Trabajamos, gobierno nacional, gobierno distrital, para entregar a más de 1.800 niños y niñas esta infraestructura educativa. Porque cuando la educación es de calidad, y calidad no es solamente la infraestructura, es la infraestructura, pero son los maestros, es el pensum, es la metodología. Estamos sembrando una mejor sociedad. Gracias. 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 Gracias.